La merenguera Juliana O'Neill dice que se encuentra muy bien de salud trabajando y estudiando estoy hablando a la prensa porque quiero que la gente sepa que estoy muy bien que mi salud está excelente tengo aproximadamente un año que me dieron de alta y voy todos los años a hacerme un chequeo a Miami expresó la merenguera además agregó que está tocando en casi todos los pueblos del país Juliana se expresó así luego de dar a conocer el lanzamiento de su nuevo tema hoy me toca a mí grabado a dúo con la cantante urbana Bianca Polonia el actor Rafael Amaya que se encuentra en el país para el estreno de la película Oro y Polvo donde encarna el papel protagónico como Danny La Vala resaltó el auge que ha tenido la industria del cine en los países latinoamericanos e inclusive la presencia de actores internacionales en series norteamericanas dijo que para él México era considerado el Hollywood de Latinoamérica por la calidad de sus producciones pero que ahora República Dominicana va encaminado hacia esa posición no quiero que se me recuerde como un hombre de guerra la historia no me recordará como presidente pero sí como un hombre que lo dio todo por la paz por la democracia y por su pueblo aceptemos con disciplina la interpretación que le han dado a las elecciones que aprenderemos de esta situación y saldremos adelante que viva nuestro pueblo indómito y bravo que viva la República Dominicana muchas gracias compañeros la esperada película del director a Gilberto Meléndez El color de la noche que trata de la vida de José Francisco Peña Gómez se estrenará el próximo 3 de diciembre en las salas de todo el país Geraldino mientras que los actores Iván García, Joni Estrella Giovanni Cruz, Tatiana Rosario Yamile Shekhar entre otros tendrán papeles importantes dentro de la película el director afirma que el proceso de realización de esta película duró 17 años y lo más difícil fue encontrar al actor principal además del financiamiento también dice que desea que la juventud vea esta película como un documento social un documento de análisis de la vida de los tiempos de Peña Gómez Britney Spears sufre un accidente de vestuario durante un show en Las Vegas la cantante hizo varios movimientos y volteretas que dejaron su espalda descubierta a la audiencia Spears continuó cantando y bailando como si nada pero en un momento solicitó a los bailarines que le resolvieran el problemita Enrique Iglesias vuelve a Altos de Chabón con uno de sus tour más exitosos en su carrera Sex and Love el cual se presentará el próximo 7 de noviembre en casa de Campo, Resort y Villa siempre existen sorpresas en cada uno de los shows aseguró el artista español en un comunicado además consideró a Altos de Chabón como un lugar mágico que pretende tener una cercanía más íntima con el público y que cantar bajo las estrellas eso es algo que uno no tiene todos los días a Dominicana voy a regresar siempre es uno de los públicos más fieles y que más han apoyado mi carrera en todos los tiempos dijo el artista además agregó que es una forma de decir gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!